No quiero ser soldado Ni el bueno ni el feo por favor No quiero estar encima de ti Dudo que pudiera estar debajo No tengo prisa por llegar Nunca he cogido un atajo No quiero ser río Ni tampoco ser un barco No quiero remar Y mucho menos naufragar Quédate a dormir Es todo lo que quiero en esta vida insana Quédate a dormir Que pasen treinta años antes de mañana Uh, 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 uh Quiena quiero hablar, no hay nada que te pueda decir, que no hayas escuchado ya. No quiero quedarme en tu memoria para siempre, no quiero ser lastre que no te permita andar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida instalar, quédate a dormir, que pasen treinta años antes de mañana. No quiero abrir las puertas, dejarlas entreabiertas nada más. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana, quédate a dormir, que pasen treinta años antes de mañana. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana, quédate a dormir, antes de mañana. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana, quédate a dormir, que pasen treinta años antes de mañana. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana, quédate a dormir, que pasen treinta años antes de mañana.